Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro en la provincia de Zamora, Chinchipe. Estoy visitando a una gran amiga quien me va a enseñar a preparar una bebida tradicional. Sí, mi querida gente, el día de hoy voy a enseñarles a ustedes también cómo hacer la bebida tradicional shuar, que es la chicha de yuca. Bueno, Erika, no sé si nos comentas un poquito más qué necesitamos para preparar esa bebida tradicional. La chicha de yuca es tan facilita de hacer y rica de beber. Vamos a utilizar solamente dos ingredientes para hacer esta chicha. Para hacer la chicha vamos a utilizar la yuca y también el camote. En esta ocasión vamos a utilizar el camote rojo porque no encontré, aún no está maduro el camote amarillo, entonces también es dulce este, pero les recomiendo que utilicen el camote amarillo que es más dulcecito y nos ayuda a que se endulce la chicha y también nos ayuda a que se fermente más pronto. Muy bien, iniciemos a pelar la yuca. Sí. Bueno, como te decía, es la primera vez que voy a preparar una chicha de yuca. Ahora sí, iniciemos a pelar la yuca, ¿sí? Bueno, yo te voy a ayudar. Ya. Bueno, y como les decía, es la primera vez que voy a tomar una chicha de yuca. Sí, y me olvidé de recalcarles que la yuca pueden hacer de la amarilla o también de la blanca. En esta ocasión vamos a hacer entreveraditas, ¿sí? Ya tenemos diferentes tipos de yuca, ¿verdad? Sí, hay diferentes variedades de yuca ahí, la blanca, la rosada, la amarilla y también tiene, cada una tiene su nombre. Ah, ya. Sí. Y a la chicha de yuca, ¿cómo le conocemos aquí? ¿Como chicha de yuca o también tiene otro nombre? Sí. Chicha. Chicha de yuca. Ah, sí. Ya, amigos, ya tenemos pelado la yuca, también tenemos pelado el camote, ahora sí vamos a lavar, ¿verdad? Sí. Ya, yo voy poniendo el agua. Bueno, utilizamos para las yucas esta bateita, ¿verdad? Sí, es de madera. Ah, ya. Ah, miren lo diferente que es conocer nuevas culturas, nuevos pueblos, a diferencia de nosotros, pues utilizamos una lavacara o, depende, como lo quieran llamar. Bueno, ya, este, como verán aquí en el pueblo Shuar se utiliza este tipo de utensilios, como es esta batea de madera también para sacar el agua. Tenemos, ¿cómo se llama eso? Pilch, es el pilch, es un, eh, una fruta que crece de ahí le cortamos cuando está madura, le cortamos, se le saca lo que tiene dentro lo que es la comida y se le hace hervir para que se endure y no se nostrice, miren, es bien accesible, se coge y en esta también se toma la chicha, también hay como hacerle, este, unos huequitos para hacerle un cernidor para cernir la chicha, pues qué hermoso lo que tiene. Ya están lavaditas las yucas y los camotes, los camotes los voy a poner aquí, necesito porque luego le vamos a hacer muy diferente el proceso de la yuca, ¿sí? Ahora sí, piquemos las yucas. Ya, te voy a ayudar. No tan pequeñitas, no tan pequeñitas, de eso por favor. Más grande ya, sí, porque si no se nos cocina desparejo y tenemos que hacerlas cocinar todas por igual. ¿Ahí está bien? Sí, ahí parte por la mitad. Eso. Bueno. ¿Tú me dices cómo tengo que hacer? Sí. La verdad no sé. Bien, ya. Bien, aquí estamos para aprender. Nadie, nada está bien. Muy bien. ¿Y tú cómo aprendiste, Erika, a preparar la chicha de yuca? Bueno, yo aprendí la enseñanza de mi abuelita, son recetas de mi abuela. ¿Recetas de tu abuela? Sí. Que aprendemos de mamás en mamás, entonces mi mamá aprendió de mi abuelita, aunque no puede mucho, pero mi abuelita ella sí sabe. Entonces, como yo viví un tiempo con mi abuelita, entonces aprendí y me gusta también. Bien, no sé si me puedes explicar un poquito qué de cierto hay en eso que antes hacían la chicha de yuca masticando, ¿es cierto? Sí, es verdad, porque no sé, bueno, se dice que masticando la ayuda también al fermento, pero hoy en día ya no se la hace así. Ahora sí, pongamos en la olla. Ya se cayó, sí, pongamos porque ya está hirviendo, con mucho cuidado, es que el fuego está. Si ves que está mucha agua, hay que sacarla, ¿sí? Porque tenemos que poner a medida que esté solamente la yuca. Solo que cubra la yuca y el agua. Sí, exacto. ¿Y qué tiempo le dejamos ahí? Hasta que se cocine y ya le vamos a estar viendo, la yuca cuando está ya se pone suavita, entonces cuando está suavita ya la sacamos. Vamos a tapar con hojitas, ¿sí? Ah, ya. Bien, amigos, aquí tenemos la yuca ya cocinada. Ahora, Erika, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir sacando yuca por yuca, pasarles aquí a la bandejita de madera y yo le voy a ir aplastando así. Sí, tú ayúdame pasando las yucas, ¿sí? Sí, cómo se va majando. Hay que majarlo bien, que nos quede como harina nomás, bien polviada. Y mientras se va majando, se nos va pasando ya, se nos quedaron por ahí el corazón o el chunguito que se llama de la yuca. Entonces, eso se va sacando. Ya. ¿Y el agua de la yuca, el agua que utilizamos para cocinar, eso no botamos? No, no le vamos a botar porque luego le vamos a poner con la yuca ya que también la yuca amarilla es un poco dulce. Entonces, el agua en sí nos ha de haber quedado dulce también. Ah, ya también utilizamos. Claro, aquí le ponemos en la masa que vamos a hacer de la yuca. El majado de la yuca se debe hacer cuando está caliente, ¿sí? No también tan exagerar que es calientísimo, que podamos consentir ya que nuestra mano también va a estar topando la yuca. Ya que cuando se enfría, se pone un poco dura. Entonces, no nos da la facilidad de majarla y que se nos triture todo. Mientras yo sigo majando la yuca, dame rayando el camote, ¿verdad? Te voy a enseñar. A ver, aquí. Con esta rayadora, así le rayamos, ¿sí? Bueno, ya, el camote lo vamos a hacer rayado. También se hace masticado, pero vamos a hacer lo mejor rayado nosotros el día de hoy. Ya, Erika, del camote solo vamos a sacar el zumo, ¿verdad? Sí, el zumo lo vamos a exprimir nomás y que nos salga el zumito. Ah, ya, porque el camote nos da el azúcar que necesitamos para la chicha, ¿verdad? Sí, el camote como es dulce, entonces nos va a ayudar en el dulce. Entonces, cosas nuevas que voy conociendo de esta cultura shuar, pues miren, aquí utilizan estas hojas, hojas de plátanos. En cambio, nosotros allá no hacemos de esta manera, entonces es muy interesante. Bueno, una vez que ya tenemos la yuca ya majadita, miren, no sé si se puede ver, miren, están con unos grumositos, ya que en mi eña también se deja que estén unos grumositos para poder masticar el momento de tomarla. Y ya tenemos acá el camote rayadito, ahora sí, aquí tengo ya el agua tibiecita, el agua debe ser tibia o hervida, pero que esté tibia, ¿sí? Vamos a poner todo lo que es la masa. ¿Y ahí me la llevamos? Sí, aquí vamos a mezclar, voy a ponerle por partes pequeñas para que se me facilite para hacer esto, nos va a quedar como una colada, ¿sí? Ah, ya. Eso. Ahora sí, alcánzame la cuchara. Claro. Vamos a hacer caer todo. Como a mi amiga se le hizo difícil con la cuchara, solo le estaba probando a ver cómo, cómo es para menear la cuchara con la mano más fácil y más rápido, ¿eh? Un poco complicado con la cuchara, pero con la mano es más fácil, ¿ah? Sí, mira. Darme, ayúdame sacando el zumo, ¿ya? Aquí pon todo el camote de ahí, le vas a aplastar y me ayudas haciendo que chorree aquí el zumo. Solo el zumito. Utiliza el pinche, ¿verdad? Sí, el pinche. Ya aprendí. Vamos a hacer todo esto aquí con las artesanías que hacemos en la Enya Shuar. Así veo. Todo, todo, es típico de aquí. Sí, yo voy así a hacer que se vaya entreverando todo, ¿sí? ¿Todo está bien? Sí. Eso. Muy bien. Rápido para aprender. Bueno, ya está la chicha. Ahora sí, vamos a darte para que pruebes, ¿sí? Por supuesto, amiga. No voy a ir de aquí sin degustar tu chicha de yuca. Bueno, ya vamos a cernirle. Eso. No, ya. Lo vamos a poner porque no importa que se cierna. Eso. A ver. Y voy a tomar en el pinche. Sí. Érica, está delicioso. No sé, siento como que la yuca, se siente el camote, el dulcecito del camote. Pero también me han comentado a mí que esta chicha de yuca se fermenta. Sí, se fermenta. Pero para que se fermenta, tenemos que esperar hasta el día de mañana que se fermente. En sí, solita se va fermentando. En caso que queramos que acelerar el fermento, entonces se pone fermento que se tiene guardado ya de chichas anteriores. Eso se coloca un poco, será en unos cinco litros. Un tantito así de un vasito más o menos y se va fermentando. Se va como hirviéndose. Esa chicha al momento que fermenta, entonces tiene algo de alcohol, ¿verdad? Bueno, esta es la chicha de yuca que nosotros preparamos el día de hoy. Gracias, Érica, por haberme invitado a conocer un poquito más de tus costumbres y tradiciones que tienes aquí en tu etnia shuar. Pues ya saben, amigos, muy recomendada que tome la chicha de yuca cuando ustedes visiten el Oriente Ecuatoriano. Eso es todo por el video de hoy. Nosotros vamos a seguir degustando la chicha de yuca. Nos vemos. Chao.